Voy a ser muy breve porque intervenir después de don Anastasio Montesinos y esa evidencia y de la amiga Ana Mari, pues yo creo que hoy es mal día para los que queramos superar. Desearos felices fiestas a todos, dar las gracias, ya lo habéis hecho, a Pepe, a nuestro alcalde pedáneo, por el esfuerzo y a la comisión para sacar, como habéis podido y con muy buenos resultados, la fiesta adelante. Al final, a vosotras también y a vuestras familias que también han querido que este año el escenario no quedara vacío y lo llenarais vosotras con tanta juventud y tanta belleza. Y yo quedarme con dos cosas que he oído esta noche, porque emociones, tenemos como muchas dentro, porque Ana María nos las ha transmitido. Yo conocí a Ana María precisamente en la batalla de la escuela, nos dedicamos a lo mismo, nos gustó lo mismo, la oralidad, el habla de nuestros antepasados, el habla de nuestra tierra y ahora ahí sentada la escuchaba cuando decía don Anastasio que él es huertano, que lo más importante era la cultura. Yo pensaba, la agricultura que alimenta el cuerpo y la cultura que alimenta el alma. Y este pueblo tiene mucho de esas dos cosas. La aparecida, por donde va, donde se habla de vosotros, se habla de que es un pueblo muy culto. Muchas gracias Ana María, a ti, a quienes te precedieron, a quienes compartieron contigo, a quienes continúan con la tarea docente, del que efectivamente es uno de los mejores colegios, puedo decir que he estado en toda la comunidad valenciana, de los mejores, porque no quiero ofender a nadie, no quiero decir el mejor de los que yo he conocido. Tenéis una suerte infinita, una juventud infinita y desde luego los frutos de este pueblo ahí están y nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Cuando los elefantes luchan, la hierba sufre. Nada más, buenas noches, muchas gracias y que la hierba, que somos todos los oriolanos, no suframos nunca.